Buenas tardes, bienvenido a Invertel, la banca telefónica de Scotiabank. ¿Quieres tener increíbles promociones? Visita www.scotiaselect.com.mx y descubra lo que las tarjetas de crédito Scotiabank tienen para ti en restaurantes, viajes, entretenimiento y mucho más. Intra el mismo a www.scotiaselect.com.mx Para el reporte de robo o extravío de tarjetas bancarias o cheques, market 1. Para operaciones bancarias Invertel, market 2. Para fondos de inversión, market 3. Para tarjetas bancarias, market 4. Para préstamos personales o préstamos hipotecarios, market 5. Para órdenes de pago, SPEL, market 6. Información sobre nuestros productos, servicios y estados de cuenta por correo electrónico, market 7. Para unidad especializada de aclaraciones, market 8. Para terminar su llamada, market 9. Para asesoría telefónica, market 0. Espere un momento mientras transferimos su llamada a un agente telefónico. Le informamos que su llamada será grabada, ofreciéndole mayor seguridad y calidad de nuestro servicio. Buenas tardes, la tienda Jessica Invertel, ¿con quién te me gustó? Sí, con Luis Videgaray. ¿En qué lo puedo apoyar, señor Videgaray? Mire, le puedo dar mi número de cliente. Necesito hacer una consulta. ¿Cuál es el número de cliente? Mire, es el 123-94-1072. ¿Cuál es la consulta que se ha verificado? Sí, nada más para confirmar, son varias cuentas, es la 03-80-8069-35, que está mi nombre. Permite un momento, estoy ingresando. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se ha verificado, señor Videgaray? ¿Sí? ¿Me corroboró el número de la cuenta? Sí, se le corroboró, es el 03-80-08-06-935. ¿Qué es lo que se ha verificado, señor Videgaray? Ok, necesito verificar. Mire, en el estado de cuenta tengo una operación de fecha del 19 de junio. Un SPEI que se hizo a Bebe o a Bancomer. ¿Qué? Sí, le doy el monto para confirmar. ¿Papá, es en su estado de cuenta? Sí, lo tengo a la vista. ¿Pero qué es lo que se ha verificado? Lo que sucede, señor Videgaray, es que el mismo movimiento que usted verifica es el que yo puedo consultar, porque no puede ingresar a consultar directamente movimientos en la cuenta. Ah, ok, mire, mi duda es, tengo este depósito que es del día 19 de junio. Lo que necesito es que me aparece la referencia de cash de BBVA Bancomer. Tengo el número, si quieres se lo puedo proporcionar. Pero en realidad lo que necesito es conocer la cuenta de 18 dígitos para hacer ahorita una conciliación. Este depósito del que le hablo es este 19 de junio. ver si me lo puede confirmar, si el sistema está tal cual como lo tengo en mi estado de cuenta. Señor Videgaray, no puedo verificar los movimientos en la cuenta. ¿Puedo consultar la misma información que usted está verificando en su estado de cuenta? Ah, ok. ¿Necesita usted el número de clave interbancaria de su cuenta, de la cuenta que usted me está proporcionando? Sí, bueno, de entrada, si ya tiene registrada la cuenta bancaria que le acabo de dar a mi nombre, con mi número de usuario, ¿se lo proporciono o eso ya se lo di? No me lo proporciono. Ah, bueno, ¿se lo doy? Permítame. Es el, perdón, número de cliente, discúlpeme señorita. El número de cliente ya me lo proporciono el señor Videgaray. Ok, ¿y si aparece mi cuenta de la 03 80 08 06 935? Sí. Sí aparece, ok, a mi nombre. Sí. Ok, muy bien. De esa cuenta a mi nombre, yo tengo a la vista mi estado de cuenta, ese movimiento, que yo se lo puedo proporcionar, yo le puedo decir qué movimiento tengo. Si es el mismo que usted tiene, ¿sí? El 19 de junio tengo un... Tengo que validar antes datos, señor Videgaray, para verificar lo que usted me está indicando. ¿Cómo no? ¿Qué va a quedar? ¿Eso es el titular de la cuenta? Sí. Muy bien, ¿cuál es el domicilio que dejó registrado? Bueno, entonces se lo doy, sería fraccionamiento, bosques, herradura. ¿Cuál es la calle? Bueno. Sí, lo escucho, ¿cuál es la calle? Sí, ah, Parque Minas 29 501. ¿En qué de la gracia? No, está en Toluca, en el Estado de México. ¿Cuál es el código postal? Permítame tantito. Código postal. Permítame tantito, aquí tengo la fichita, que me imprime aquí el mismo sistema. Perdón, ya, 52 783. Gracias, ¿cuál es el número telefónico que dejó registrado de casa y de oficina? Permítame tantito, es que aquí lo tengo. ¿O no dejo ningún número registrado? Es que no, tiene mucho tiempo esto, tiene como 3 años, no tengo aquí ningún registro de teléfono que se haya dejado, tengo los demás datos, le puedo dar mi CURP. No, ¿cuál es el RFC? Permítame ese sí, aquí está, se lo voy a dictar, es V y latina CL 68. 0810, ese es el RFC. ¿A qué es tu consejo de alta la cuenta? Mire, debe de ser aquí. Plaza Toluca, no, permítame. Ese dato siempre. ¿1 de Toluca debe ser? Sí. Ok, muy bien. Sí, ¿qué más datos necesitas, señorita? Permítame, estoy ingresando al estado de casa. Gracias. Correcto, ¿se va con usted? Sí. El movimiento que me mencionaba de... Del estado de cuenta del 19 de junio, ¿le digo de qué monto es el depósito? O sea, bien, me lo está verificando en su estado de cuenta, ¿verdad? Sí, exacto, yo lo tengo a la vista, nada más quiero confirmar que sea el mismo de esta cuenta bancaria, que está a mi nombre. Es el estado de cuenta, el movimiento del 19 de junio. Sí. Es con una referencia que dice origen, 701XX71. Y es por 50 millones de pesos. Sí. ¿Sí le aparece a usted también? Sí, 701X2X71, 50 millones, transvencia del Banco de Spay, RS, PIN, B, 737A, 870, BBVA, Bancomer. Sí. PAS, 0100, 12, 061, 90, 43, 42, 4. Ah, ok, ahora sí, de este estado de cuenta que tengo operaciones por 250 millones, 73 mil, 678.73, entonces estamos hablando del mismo estado de cuenta. Sí. Sí, ok, muy bien, nada más para confirmar nuevamente, esta es la cuenta 03-80-08-06-935, a nombre mío. Exactamente, el estado de cuenta que usted tiene en mano es el que yo estoy verificando. Ok. Son exactamente los mismos datos. Son exactamente los mismos datos. Sí, los mismos datos que usted está corroborando son los que yo puedo ver en la pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, puedo confirmar otra operación que tengo aquí en el estado de cuenta, pero del 25 de junio. Sí. ¿Se la doy? Sí, ¿para? Sí, mire, es, eh, en este caso, eh, es del 25 de junio, tiene la referencia 701-XX-D8, 870 por 50 millones, 36 mil 842.38. Sí, del 25 de junio, Bancomer, 50 millones, 36 mil 842 pesos, con 38 centavos. Sí. Es correcto, porque tenemos registrado. Ah, ok, muy bien. Tengo este estado de cuenta que está, eh, a nombre de, de Luis Videgaray. Perdón, ¿tenía asociado algún otro nombre en, eh, en, eh, en esta cuenta? No, solamente aparece su nombre. Ok. Muy bien, señorita. Eh, pues le agradezco mucho su, su atención. Yo, con esto... Señor Videgaray, antes de terminar la llamada... Sí. ¿Me permitiría realizarle un cuestionario? Tengo únicamente siete preguntas que nos van a servir para autenticarlo en las próximas llamadas que realiza este centro de atención. Cómo no, con muchísimo gusto. Gracias, ¿me puede indicar cuál es su mes preferido del año? ¿El mes preferido del año? Sí. Pues enero. ¿Enero? Muy bien, entonces confirmo su respuesta. Su mes preferido es el mes de enero, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el mes de nacimiento de su mamá? Únicamente el mes. Eh, debe de ser agosto. Muy bien, ingresamos el mes de agosto como el mes de nacimiento de tu mamá. ¿Qué parte del día le gusta más? ¿El día, la tarde o la noche? La noche. Muy bien, su parte del día favorita es la noche, ¿de acuerdo? Sí. ¿De tus animales cuál le gusta más? ¿Perro, gato, león, tigre, oso, caballo, delfín o águila? Eh, caballo. Muy bien, registramos caballo. ¿Cuál de estos deportes es el que le gusta más? Sóccer, americano, básquetbol, tenis, natación o béisbol. Sóccer. Sóccer. Registramos sóccer como su deporte favorito. ¿En qué estado de la república de noche, señor Videgaray? Estado de México. En el estado de México. Muy bien. ¿Cuál es su situación del año favorita? Primavera, verano, otoño o invierno. El invierno. Muy bien, ya hemos finalizado el cuestionario. Así que usted es muy amable por brindarme algunos minutos de su valioso tiempo. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor Videgaray? Nada más. Muchísimas gracias por confirmar todos estos datos. Así de empezar a atenderlo. Mi nombre es Jessica Nierbe. Que pasen una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Tengo el de cerro. Tengo el de cerro. Tengo el de cerro. Tengo el de cerro.